Estuvo conversando, estuvo diciendo que le gustaría quizás ahí conversar un poco contigo, quizás refinarte un poquito, que ahí te asesoraría un poco, un cambio de luz. ¿Qué te parece eso? ¿Qué? No, gracias. No, no, no sé, yo, no, ¿sabéis qué pasa? Que yo, el viernes creo que lo dije, claro, voy a contestar a todos, pero sin faltarle el respeto a nadie. Y no le voy a faltar el respeto nunca a él tampoco, porque lo respeto mucho. Es su trabajo y está bien, pero me molestó un par de comentarios que escuché por ahí. Entonces, ¿pero de él específicamente o de otras personas? He referido muy bien tu programa, es bien, ¿verdad? Claro, como está la otra niña ahí, está bien, pero hay que tener un poco de objetividad, creo. Y está bien, y me invitaron al panel y yo feliz vos, y mientras no haya gente que no me interesa que esté nomás. Pero bien, todo bien, no tengo ningún problema con nadie. Claro, de repente no le gustan cosas que hago y está bien que opinen, pero de ahí a juzgarme otra cosa. Pero la invitación fue en buena onda, que fueras, que te querían conocer, más allá de los rumores y especulaciones que siempre se han tejido alrededor tuyo. Claro, y me encantaría, para que en verdad me conocieran y que vean que no todo lo que se ve en la tele es cierto. Oye, pero si estuviera la Mariela ahí, ¿te sentarías ahí junto en el panel? No hay. No. Hay que estar solita. Claro. No, no, soy súper sincera en decirlo, no, 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 no voy, porque ella sí me ha tirado mala onda, siendo que yo no he hablado nada de ella. Angie, yo te quiero decir algo. Nos deshacemos de la otra niña. Sí, 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 sí. Con la de que tú vengas, ¿quién es la otra niña? Nadie. Ahora, ustedes pongan, Mariela, ¿tú crees que nosotros seríamos capaces de eso? Supongo que no. No quiero creer que nada. No. Buena. No, 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 pero... Oye, el editor previste que usted dijo que no. Quiero decir algo, quiero decir algo antes de que me vaya a la idea. Mañana tienes día libre, Mariela. Ah, sí, tengo que ir. Mañana duenda hasta la hora que tú quieras. Páguenme en el doble, entonces. Pero jamás, jamás, jamás. Pero por unos cinco minutitos. Pero vos fíjate que irónico, porque yo jamás le hice nada a ella. ¿Y por qué no? No, no se entiende. Si te cayó, no tengo algún problema de sentarme frente a ella. No se entiende. ¿Tú piensas que tiene miedo? Miedo de encararte? Aparentemente, porque yo no tengo miedo de nada. Es que eso no me puede mirar a los ojos. ¿Tú te podrías sentar en el mismo panel con ella? ¿Eh? ¿Tú te podrías sentar en el mismo panel con ella? En cualquier lugar, porque yo no hice nada. Y nos vamos todos nosotros. Yo la misma cola de paja. Es que en eso tiene razón Mariela. Obvio que tengo razón. Angie igual sabe que tuvo un conflicto y que ella está un poco más mal parada en esta situación. ¿Poco más mal? Sin embargo, yo quiero valorar si en Angie las ganas de no responder conflictivamente, que le he visto a usted todos los últimos días, por ejemplo, como te contestó a ti. Dijo, no te quería faltar el respeto. Lo que pasa es que también, yo creo que los comentarios son de una perspectiva del respeto. O sea, indudablemente ella es una lola y yo la encuentro, la verdad, bastante buena mocilla. Y la verdad que no tiene otra arista más. Ahora, claro, el rollo que puede tener con Mariela, la verdad, chiquilla, yo lo único que puedo decir que no vale la pena porque ese pastelito, la verdad, no vale la pena. No, 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 no.